Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias, Presidente. Esta ley es inconstitucional y esta cesión es ilegal, nula, de toda nulidad. Primero vinieron por la capital, pero a mí no me importó, porque no era porteño, ahora vienen por mí, pero ya es tarde. Parafraseando a una frase apócrifa, en realidad, de Brecht. Digo que piensen un poco en esto, sobre todo los cordobeses, los diputados cordobeses, porque tienen todos los números para seguir a la ciudad de Buenos Aires. Yo no entiendo, hay cosas que realmente son inexplicables. Le quitan recursos a uno de los 24 distritos del país para que vayan al gobierno nacional en nombre del federalismo. Muchachos, el federalismo no es porteños contra provincianos, no es la pelea entre compatriotas. El federalismo es federalismo o unitarios. Los federales de un lado y los unitarios del otro. Y los más unitarios y concentradores de recursos han venido, lamentablemente, de las provincias más lejanas. Menem, que vino de La Rioja. Los Kirchner, que vinieron de Santa Cruz. Esa es la diferencia. Los federales contra los unitarios. Y quitarle recursos a un distrito sin respetar la ley ni la constitución es un acto unitario. Mueran los salvajes unitarios. Les gustaba mucho esta, muchachos, acuérdense. No vaya a ser que se estén escupiendo encima. Todo al revés. ¿Quiénes son los federales? Los que le tiraron la educación y la salud a las provincias sin darles los recursos. Los que nos dejaron 16 provincias en rojo. Los que han vuelto a poner de rodillas a los gobernadores y a discriminar a los ciudadanos según si votaron oficialismo u oposición. ¿Esos son los federales? ¿O nosotros, que les devolvimos los 14 años que les robó Cristina Fernández de Kirchner y tuvieron que ir a la Corte Suprema? Y les pagamos todo lo que les correspondía y los 14 años que les habían robado. ¿Quiénes son los federales, muchachos? ¿Quiénes son los solidarios? ¿Los que se llevan todos, todo, de la caja común o los que más aporten? Les voy a dar algunos números. La ciudad de Buenos Aires se lleva 10 veces menos de lo que pone la coparticipación. Y si esto se aprueba, 16 veces menos. Formosa se lleva 4 veces más. Santiago del Estero, 3 veces más. Simplemente para acordarme las provincias de Los Varados y la provincia de Abigail. ¿Y en qué se gastaron la plata? En crear desarrollo en las provincias, en crear prosperidad. No, se la gastaron toda en empleo público. 41.000 puestos menos. Disminuimos nosotros en la Administración Nacional en 4 años, mientras las provincias subían 56.000. ¿Sabe cuántos empleos públicos hay en la ciudad de Buenos Aires por cada 100 empleos privados registrados? 11,9. Hay 117 en Santiago del Estero, 146 en La Rioja, 167 en Formosa y 171 en Catamarca. ¿Quiénes son los solidarios? Muchachos, dense una vuelta por la ciudad. Porque Buenos Aires no es la ciudad de los porteños. Buenos Aires es la ciudad de todos los argentinos. Vayan a nuestros hospitales. ¿Saben quiénes se atienden en nuestros hospitales? Con nuestros impuestos. Los que no tienen hospitales en Formosa, en La Pampa, en La Rioja, en San Luis y en Santa Cruz. 5 provincias. ¿Saben por qué las elegí? Porque son 5 provincias que desde 1983 solamente ha gobernado el peronismo. ¿Saben quiénes viven en las villas de la ciudad de Buenos Aires? Los compatriotas de Jujuy, de Misiones, de Salta, de Tucumán y de Santiago del Estero. ¿Saben por qué elegí estas provincias? También 5. Porque en ellas gobernó el peronismo más de 30 años. Es a ellos que les sacan los recursos a los hospitales a los que vienen sus comprovincianos desesperados por el pésimo servicio de educación y de salud que les dan en las provincias. ¿Y por qué no tienen trabajo? ¿Saben quiénes trabajan en La Cava? Todos los días se duplica la población de esta ciudad. ¿Saben quiénes trabajan en la ciudad de Buenos Aires? Los bonaerenses, los bonaerenses que gobernó también el PJ durante 30 años dejándonos, y lo digo porque me crié en Avellaneda 30 años, dejándonos en la miseria. ¿Y saben de dónde vienen? Vienen de Almirante Brown, de Berazategui, de Ezeiza, de Florencio Varela, de Hurlingan, de José Cepaz, de La Matanza, de Malvinas Argentinas, de Merlo y de San Fernando. Son 10 distritos, 5.700.000 habitantes. ¿Saben quién gobernó todos esos 10 distritos donde están los peores bolsones de pobreza del país y gente que tiene que venir a trabajar a la capital? Gobernó el peronismo ininterrumpidamente desde 1983. Sí, el peronismo, diputado, usted que se pasó de ese lado. Acuérdese, 5.700.000 habitantes. 3 millones vienen todos los días a trabajar acá. Vienen a atenderse acá y a trabajar, y estamos orgullosos de eso. Pero no nos digan egoístas y no se digan solidarios. Ustedes que han reducido a la pobreza y a la marginalidad a la mitad del país. No les dan trabajo, no les dan educación, no les dan salud. Es a ellos a los que les están quitando los recursos. Y les digo, no somos opulentos. Es que no votamos peronismo, muchachos, es por eso. Si no, si votáramos peronismo, le recuerdo al diputado informante del oficialismo, que acá hoy no está, que es cierto que tenemos el Paseo del Bajo, porque no votamos peronismo, sino tendríamos una de las rutas inconclusas de Lázaro Báez. Y esta ciudad no es opulenta, es próspera. La hicimos próspera trabajando y gobernando con eficiencia. En 2007, cuando gobernaban ustedes, por un acuerdo con Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner, mediado por el actual presidente de la Nación, esta ciudad no era opulenta, era una ciudad sucia, era una ciudad insegura, era una ciudad oscura, era una ciudad donde no había ni metrobús, ni misisenda, ni obras, ni transporte público. No había computadoras en las escuelas, no había gas en las escuelas. Esa era la ciudad que nos dejaron en el año 2007, los porteños se acuerdan, por eso no los votan más. Y por esta ciudad es próspera, no opulenta, próspera y generosa con sus compatriotas. Vaya redondeando, diputado. Voy redondeando, hablan de unidad y no hacen más que alimentar la grieta. El único plan económico de este gobierno es quitarle recursos a todos los sectores que no los votaron para dársela a los clientes, a los que han reducido a la condición de súbditos de un país medieval sobre el que gobiernan ustedes. Hablan de unidad, pero alimentan siempre la falsa grieta. Los morochos contra los rubios, el interior contra la capital, el campo contra la industria, las pymes contra las grandes empresas. ¿De qué unidad nacional le hablan, muchachos? Esa es la falsa grieta. ¿Sabe cuál es la verdadera grieta, presidente? La que separa a los honestos de los corruptos, la que separa a los que robaron de quienes los denunciamos, los que separan a los autoritarios de los republicanos. Ya está pasado el tiempo, diputado. Cierro. La que separa a los que viven de su trabajo y de sus inversiones, de los que viven colgados y reducidos a ser gobernadores feudales del norte, jeques petropolíticos del sur y varones del conurbano. Basta de esta separación. Basta. Le están quitando los recursos a sus propios comprovincianos de los cuales la ciudad se ocupa. Es una vergüenza, es un atentado al federalismo, es una solidaridad absolutamente falsa. Les pido que recapaciten y que retiren este proyecto, que es inconstitucional, y que levanten esta sesión que es ilegítima. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.